¡Gracias por ver el video! Por favor, ¿podría vigilar a mis hijos? ¿No hay ninguna otra opción? ¿Un lugar de acogida? ¿Para menores? Estarán completamente a salvo conmigo. No estoy preocupada por ellos. Hay que librarse de Bob. Es un espía secreto. Es guay, es genial, es la bomba. Con un entrenamiento profesional. ¿Para qué necesita todo esto? Me ayuda a controlar a los niños. El espinaje es más fácil que hacer de cangú. Y las técnicas más modernas. Vamos allá. A dormir. El desayuno le está servido. No le des bacon al cerno. Podría ser su hermano. Pero las cosas están a punto de complicarse. ¿Se imagina sabotear las reservas mundiales de petróleo? Bob, te necesitamos. Bob, ¿qué está pasando? Soy un espía internacional desconocido para la CIA. Guay. Muy pronto, el enemigo se llevará una sorpresa. Necesito tu ayuda. Porque Bob tiene algunos trucos nuevos. Y está a punto de dar rienda suelta. No quiero que juegues con fuego. Por esta vez, vale. A su arma secreta. Mami, ese hombre sabe volar. Jackie Chan, Amber Vareta, Billy Ray Cyrus y George López. El super canguro. Solo sabe vestirme mi madre. ¿Sabe tu madre hacer esto?